Se está acercando la fecha para la Copa Dallas, un torneo juvenil de fútbol al nivel internacional. El presidente de este evento, Andy Swift, está en nuestros estudios. Andy, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario, por tenerme. Muchos cambios que ha habido para esta Copa que viene 2014. Sí, es nuestro 35º aniversario y la Copa sigue siendo la más prestigiosa en todo el país, en términos de nivel juvenil, una de las más reconocidas en todo el mundo. Y volvemos al Cotton Bowl, estamos en Richland, pero tenemos un nuevo campo donde vamos a estar jugando el Mardi Gras Soccer Park, el soccer park... Está por la 35 y la Walnut Hill, bien cerca de la comunidad. Es un nuevo parque de fútbol de la ciudad de Dallas y estamos esperando que sea muy bonito. Y esto se va a jugar comenzando el domingo 13 y termina hasta el domingo 20. Exactamente, el domingo 13 es la ceremonia de apertura, tenemos tres partidos fantásticos en el Cotton Bowl, uno de ellos es Chivas contra Fluminense de Brasil, aunque son las futuras estrellas de Chivas, a lo mejor ya van a estar subiendo bien rápido después de ese resultado. Y tenemos el River Plate Argentina contra la selección sub-20 de Estados Unidos. Para gente que quiere más información, ¿dónde la puede conseguir? DallasCup.com, la página del Internet, ahí tenemos toda la información sobre el torneo. ¿Algunos que vienen como favoritos a este torneo? Bueno, vienen grandes equipos como siempre, el River Plate, como había mencionado, de Argentina, vienen dos equipos de Brasil, el Coritiba, Fluminense, la selección sub-20 de Estados Unidos, Chivas, que tiene muy buen equipo en la sub-20, Tigres, también de México, viene el América a competir en la sub-17, equipos de Europa, el Fulham de Inglaterra viene a defender su título, así que como siempre, equipos de muy alto nivel. Nuevamente, mencionarles dónde pueden conseguir la información. Sí, en la página de Internet, DallasCup.com, el 13 de abril es cuando celebramos la apertura en el Cotton Bowl, estamos ya de regreso a Dallas, así que es algo que queremos ver que la comunidad de fútbol aquí de Dallas. Y Univisión estará presente ahí. Ahí van a estar ustedes. Gracias por eso. Gracias a ustedes.